¡Macho! 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 Ya, güey, me confundí, perdón. ¿Cómo que te confundiste, güey? Ay, güey, ya, pues, ¿qué? ¡No mames, güey! ¿Pero yo qué, güey? Entonces, ¿cómo que qué, güey? Me estás diciendo a mí, puto, güey. ¡A mí, cabrón! ¡No me conoces a mí, cabrón! ¡No mames, güey! Tranquilo, cabrón. Tranquilo, güey. ¡No mames, güey! ¡Macho! 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 ¡Macho!